Te doble, te gola, te doble, te gola Me gusta la fiesta, me gusta bailar, en las navidades me gusta gozar Con mucho cariño que vamos a empezar, con guiro y maraca, el cuatro y guitarra Felicitaciones, vamos a cantar Te doble, te doble, te doble Que buena la fiesta y que sabrosa está, toda la sabía reunida está También los destinos son muy natural Felicitaciones, te vienen a cantar En el año nuevo, vamos a gozar Te doble, te dola Te doble, te dola Te doble, te doble Te doble, te dola Te doble, te dola Y del año nuevo, que viva la vida Que viva Tisqueya, mi tierra natal Que Dios nos bendiga y nos deje gozar En el año nuevo, que viva la vida En el año nuevo, que prosperidad La luz de alegría, mi felicidad Te doble, te dola Te doble, te dola Te doble, te dola Te doble, te doble